Capítulo 17, versículos del 32 al 37. Yo no sé si han puesto bien los aires acondicionados, hermanos, están perfectos. Ok, excelente. Yo digo, pues los hermanos, para que no, ya ve que por la mascarilla y todo eso, a veces el aire se vuelve un poco más escaso. Bien, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo del 32 al 37. Hemos titulado la meditación, en tiempos de un Goliat se necesita un David. Amén. En tiempos de un Goliat se necesita un David. Esta historia ya la sabemos, la hemos escuchado, la hemos visto por película, en serie, animada, en una escuela bíblica, en cuantas predicaciones. Y hoy, hermanos, creo que el Espíritu Santo puso en mi corazón desarrollar este tema, en tiempos de un Goliat se necesita un David. Amén. Leemos la escritura entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Fíjese la primera indicación, no desmaye el corazón. Eso es para usted y para mí también. No desmaye su corazón. Tu siervo irá y ¿qué va a hacer? Peleará. Nosotros también tenemos que hacer algo y pelear la buena batalla de la fe. Contra este COVID-19, digo, filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres como el pastor Edwin, muchacho. Amén. Bueno, pues. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Jehová dijo, y Saúl dijo a David, ve y Jehová esté contigo. Vamos ahora al Padre, le damos las gracias por esta porción de su palabra que es alimento para nuestra alma. Ya la leímos, ya la escuchamos, ahora suplicamos Dios que nos dé la sabiduría, la inteligencia y la fe para ponerla en un lugar de nuestro corazón muy especial. Que se vuelva columna en momentos de temblores. Que se vuelva Señor una espada para defendernos de esos momentos difíciles. Quédese con nosotros, bendiga su iglesia en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Podemos tomar asiento iglesia. Hermanos, este mensaje tiene como propósito el que pueda ser un tipo de cristiano que no se deja atemorizar. Amén. Que no se deja atemorizar. Como algunos acá, mira allá afuera está lais. Pues yo voy a salir. Amén. El que nada debe. Bueno, ok. Entonces, que no se deje atemorizar por las amenazas o por las malas noticias o por lo que escuche o por los exámenes. No se deje atemorizar. No caiga en incertidumbre ni en derrotas. Porque vivimos y estamos con el Dios Todopoderoso. Pero no se deje atemorizar ni vencer por palabras o circunstancias que puedas estar pasando en la vida. Algunos no tenemos empleo. Otros estamos enfermos. Otros tenemos deudas. Otros quizás nos van mal en el amor. Solo Guillermo, hermana Verónica. Algunos estamos mal. Y eso hace que nuestros estados anímicos y quizás nuestra fe esté en un nivel muy bajo y nos sintamos derrotados, nos sintamos vencidos, nos sintamos acobardados. Y este mensaje es para estremecerte y que vuelvas en el amor. Y que vuelvas en sí. Y que vuelvas en sí. Porque tú y yo, nuestro fundamento se llama Jesucristo. Y ninguna prueba, ninguna dificultad va a votar esa fe y esa confianza que nosotros hemos puesto en Jesús. Yo siempre digo, el día que yo recibí a Cristo como mi único y suficiente Salvador personal, yo le di mi vida, yo le di mis días, yo le di mi alma, yo le di mis planes y todo lo que yo haga o suceda va a estar bajo la voluntad permisiva de Él, pero de algo sí estoy convencido que nada ni nadie me arrebatará de su mano. Nadie. Por eso a mí me da risa que hay que mire pastor, fíjese que yo creo que quizás tengo un demonio. No se llama mal carácter. Un buen cristiano no puede ser poseído. Pastor, yo siento que siento culebras en el... No, no son culebras. Es una doble hamburguesa que te has comido. Yo agradezco a Dios por aquellas personas, por aquellas ovejas que Dios pone en el ministerio como hombres de fe o mujeres de fe. Porque hay unos que son bien derrotistas. Medio todos... ¡COVID-19! Cálmese, tal vez, hermanos, el polvo que se me ha atravesado. Pero hay gente bien derrotista. No, pastor, se acabó. Cerremos porque, mire, calmado. Hay gente que es de fe. Y recuerdo a esta madre que trajo a su hija, le oró al Señor, le salió por ahí un dinerito y dijo, esta es la señal, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, y voy a traer a mi hija. Estoy convencido que Dios me confirmó. Y habló conmigo, pastor me dijo, mire, yo voy a mandar a traer a mi hija. ¿Y cómo la va a mandar a traer? Vivía turística por el desierto, me dijo. ¿Y estás segura, hermano? Sí, me dijo. Bueno, oremos. Allá la fueron entregada en el aeropuerto internacional de la Meda y la calle 7. ¿Verdad? ¿Amén? Y entonces, contentos y bien, me acuerdo, yo bien, alegres que ya estaba aquí, pero tenía que reportarse con migración. Y ese día, me acuerdo que prediqué, si no mal recuerdo, en el Salmo 37, deleite a ti así mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, iban confiados a la entrevista con el de migración y lleva el papel que le dejaron de allá de Houston para acá, para Los Ángeles y va donde la de migración y la de migración le dice a la joven ¿y vos qué venís a hacer aquí? ¿Regresaste a tu país? Le digo. No es que a mí me dijeron no, regresate, aquí no tienes nada que hacer. Y se pone a llorar la hermana y agarra el papel y allá afuera estaba la mamá. ¿Y por qué venís llorando? Le dijo. Es que el de migración me dijo que ya me fuera. Dame ese papel, le dijo. Y agarra el papel, hermano. Con permiso, le dijo el de seguridad. Con usted quiero hablar, le dijo el de ventanilla. Sí, le dijo. ¿Y usted por qué me está deportando a mi hija? Le dijo. ¿Acaso usted no sabe qué Dios que me la ha traído? Le dijo. Así que no se va a ir, le dijo. Póngamele aquí que le va a hacer un proceso. Deme el papel, pues le dijo. Ya le hice el proceso. En tiempos de crisis, en tiempos de golear, necesitamos siempre un David que no se deje amedrentar por los exámenes, por el abogado, por el juez, por el COVID-19, por las estadísticas de muerte, porque Dios está con su iglesia. Ese es el propósito, hermano. Que a usted no lo atemorice en las circunstancias. Que usted sepa en quién ha creído. Que usted confíe. Que aunque sus ojos vean a sus hijos en droga, que usted vea su problema complicado, tenemos un Dios de lo imposible. Y ese es el tipo de cristiano que necesitamos en estos tiempos de pandemia. Un cristiano con esa valentía, con esa confianza, con esa fe del Rey David. ¿Y por qué lo hacía diferente a este hombre? ¿Qué lo hacía diferente el Espíritu Santo? Y usted lo tiene si ya recibió al Señor Jesús y si no, pues hoy recibalo. Pero usted necesita de ese Espíritu Santo para que en momentos de tristeza, en momentos de angustia, en momentos de enojo, en momentos de toda prueba, usted salga adelante. David, hermanos, no sé si algunos se llaman David. ¿Nadie se llama David? ¿Alguien que tenga un hijo le va a poner David? ¿O le va a poner Chepistín? Chepistín Hernández. Ok, mire, David significa bien amado, bien amado significa David. Y quisiera que me buscara en su Biblia primera de Crónicas 2, 3 y 15. En este capítulo que hemos leído de 17, ahí habla que David y ahí tenía ocho hijos, ocho hijos. Y solo se menciona el nombre de tres, pero en esta cita que yo le voy a dar se mencionan todos los hijos de Isaí exceptuando uno. Entonces, lo que le quiero aclarar es que la Biblia no se contradice, sino que hay cierta cultura que debemos de aprender a conocer y una vez usted conoce cultura, entonces usted ya arma las piezas y ve que no es una contradicción, si lo tiene. Primera de Crónicas, primera de Crónicas le dije, ok, dice ahí, en el versículo 13, 15, Isaí engendró a Eliab, el primogénito, a Binadab, Simea el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Raday, el sexto Osem y el séptimo David, pero falta uno porque en el capítulo 17 dice que Isaí tuvo ocho hijos, entonces no aparece uno más porque probablemente uno de ellos quizás ya había muerto y no tenía descendencia, por eso una persona que moría o el propósito de una persona era morir y dejar descendencia, en este caso algunos sostienen que en primera de crónicas se mencionan todos los hijos exceptuando uno porque ese ya había fallecido y quedó sin lo que es hermanos descendencia, ahora David, hermanos, quisiera hablar de las capacidades que él tenía, no solamente era un buen pastor de ovejas, sabía cuidar las ovejas, ahí le acaba de decir a Saúl que cuando venía un oso, un león y se llevaba a una y se llevaba a la presa, él corría y él la salvaba, así como cuando los hombres se le van a la señora se ha fijado que él corre pero para el sentido contrario, él velaba por las ovejitas, poseía valentía, ¿sí? Ahora, pero él también era bueno para la música, David no solo era un buen pastor, era también bueno para tocar el arpa, dice que la tocaba bien, por eso si usted hermano va a hacer algo para el Señor procure hacerlo bien, procure la excelencia, eso es muy importante, cualquier cosa, los de ofrenda, que los sobres ahí estén siempre, la excelencia, acomodación, que las bancas están impecables, excelencia, que los que tocan, excelencia, o hacer el mejor esfuerzo sería, tener esa solvencia de poder decir, hombre, yo voy a predicar pero yo le, yo me he esmerado por estudiar, por investigar, para darle a la congregación un buen mensaje o al menos dentro de la sana doctrina y no hablar tonterías porque el Señor merece que las cosas se hagan bien, amén, ok, entonces David hermanos no solamente era un buen pastor sino que era un buen músico y en la historia usted va a leer que a Saúl cuando a él lo atormentaban ciertos malos espíritus ahí llegaba David y le tocaba y lo relajaba porque la música es el lenguaje del alma amén si le recomiendo si usted está enamorado no escuche música romántica los tigres del norte no hermano si usted nunca ha tomado usted va a zampar tres cervezas mejor no si eso es bien peligroso la música mal encauzada a usted lo atrapa pandora música de los ochenta y pongo una aquella que me acuerda la exnovia que ahí comienzo yo que te pasa Ernesto me la añora nada la música es bien terrible hermano por eso es que la alabanza toda la alabanza salud dinero hermano toda la alabanza debe de ser para Dios toda la alabanza bueno era nada más ese consejo sigamos que necesitas que necesitarás te queremos preparar para tu vida como cristiano que necesitarás en problemas complicados porque algunos yo los veo bien tranquilitos y estos jóvenes de que se afligen hermano tengo estrés y estrés de quebo pagas la renta no mi papá trabaja y pagas la comida no mi papá me la da y estás pagando alguna tarjeta no mi papá me lo paga y el carro mi papá y mi papá y mi papá que estrés en cambio aquellos que no tenemos tiempo nosotros nos toca salir a trabajar y yo no quiero y la deuda porque eso recuerde dijeron aquí en Estados Unidos si no tiene para pagar no se preocupe después lo paga le dijeron no es que no lo va a pagar y ahí viene el build de 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 la energía eléctrica 450 mejor lo hubiera pagado así poquito por poquito yo no sé yo no sé ustedes pero queremos prepararlo para esos problemas donde no esté papá donde no esté mamá donde no haya una solución terrenal pero si puede haber poder celestial amén en esos tiempos difíciles complicados problemas le llamamos un problema grande si pues tenemos un Dios mucho más grande primero hermanos que necesitarás en problemas complicados mira versículo 17 del 10 y 11 añadió el filisteo hoy he desafiado al campamento de Israel dadme un hombre que pelee conmigo oyéndolo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo que pasó hoy salió el paladín COVID-19 hoy voy a ser matazón de gente hoy me voy a llevar un montón de cristianos ni un amén oyendo Saúl y todo Israel estas palabras que pasó se turbaron estoy en el versículo 11 se turbaron 17 10 y 11 se turbaron y tuvieron que dice ahí no lo está buscando hermano agarre su Biblia dice y tuvieron gran miedo ok pero hoy si usted me acompaña al versículo 17 31 y 32 sale David y los reta y dice que nadie diga nadie quería enfrentar ese gigante y que de menos pues si será medía 3 metros y usted unos 50 imagínese 3 metros ese hombre era grandísimo todo su su equipo su coraza su jabalina ese hombre pesaba dice en el 31 fueron fueron oídas las palabras de David que David había dicho y se la refirieron delante de Saúl él hizo venir y dijo David a Saúl que le dijo no desmaye el corazón de ninguno a causa de él si usted tiene un problema grande usted necesita la valentía de David no desmaye el corazón de ninguno a causa de él dice tu siervo irá y peleará contra este filisteo entonces en primer lugar hermanos que necesitarás en problemas complicados demostrar que tu fe hace la diferencia diga fe que dijo Jesús yo soy el camino la verdad y la vida yo sé que muchos acá no nacimos en el evangelio para aceptar a Cristo tuvimos que separarnos de otra religión o no o no entonces hoy es cuando usted tiene que demostrar que usted no se ha cambiado de religión sino que usted tiene una fe viva una fe en Jesús y que jamás lo va a dejar a usted y a mí avergonzados no que te va a conceder todo lo que tú le pides no se trata de eso pero hermano yo siempre he dicho en la soberanía de Dios hay cosas hay cosas que nos las va a dar y hay otras cosas que no señor que se vaya mi suegra señor que se vaya mi suegra ahí va a quedar la señor porque en la soberanía de Dios quiere que tú pases toda esa tribulación con ella hay cosas que no te la va a contestar pero algo si te puede garantizar que a todos nos llega ricos pobres sanos enfermos ainerados pobres en la muerte y de algo si te puedo garantizar que tu fe en ese momento va a hacer la diferencia porque ausentes en el cuerpo presentes al señor y en estos tiempos tu fe está haciendo la diferencia o está haciendo del montón se ha fijado que en las vecindades hay gente chismosa ya sabe la última doña Juanita ya sabe aquel aquel cristiano le dio COVID-19 porque así habla le dio COVID-19 niña no yo voy a ir a orar pues no vaya no vaya que vaya el pastor chino de amaje amén en estos tiempos tienes que demostrar que tu fe hace la diferencia no que no vamos a tener miedo no que no vamos a entrar en incertidumbre claro que sí y no somos humanos pero en estos tiempos donde la fe se activa porque en tiempos de un Goliat se necesita a un David o usted de ese montón de ejércitos que está atrincherado y atemorizado que no quiere enfrentar la vida a mí me encanta una alabanza Dios no nos trajo aquí para volver atrás nos trajo aquí para poseer la tierra que nos prometió entonces no te canses de intentar hay cosas que no salen a la primera no te canses de intentar nosotros nosotros llevamos ya 10 años de seguir intentando tener una iglesia aquí en esta área 10 años y va a ser en el tiempo de Dios y para su gloria el viernes vino un señor ahí de una iglesita por ahí pentecostal no saben si venden aquí dijo porque nosotros en la iglesita hemos comprado 6 casas por allá dijo 6 casas ¿cuántas? 6 casas pues yo le recuerdo algo ese Dios de esos hermanitos es el Dios de nuestra iglesia también ¿ven? ¿y qué tenemos que hacer? no cansarnos de intentarlo ¿y cómo lo hacemos? diga familia ¿y usted pues? ¿cuántas veces se ha mudado aquí a Estados Unidos de casa? yo a un hermano yo le voy contando 20 y tengo 4 años de conocerlo pero no se ha destruido la familia lo único que han hecho es cambiarse de lugar pero siguen como familia entonces lo mismo pero hermanos cuando tu fe hace la diferencia se nota que no te vas a cansar de intentarlo las veces que sea necesario las veces que sea necesario nuestra fe no está basada solo en lo bueno o o usted no tiene historias en su fe que hay cosas que no le han salido bien ¿no? yo hoy fíjese no quiero adelantarle el sermón de hoy a las 5 porque voy a hablar de Job y bendijo Dios bendijo Jehová al doble al doble fíjese pero pero él hermanos no no alababa a Dios por todo lo bueno que le había dado él lo alabó aún en medio de todas las pruebas porque nuestra fe hace la diferencia ¿amén? nuestro auxilio siempre viene de Dios nuestro auxilio siempre viene de hermano y usted quizás es amigo de Donald Trump o tiene acciones en la bolsa de valores el Don Jones ¿verdad que no? ¿y usted cómo va? pastor ¿y usted cómo va en su vida? fíjese que en hebreo se llama coyol quebrado coyol comido y en estos tiempos ni quiero el coyol de un solo me lo harto y Dios conoce la necesidad y Dios siempre provee pero no me va a dejar mentir porque yo he pasado también en hebreo agüites como usted tremendo hermano yo le no sé si hace dos domingos le conté que para el día siguiente teníamos que hacer el chequecito de esta renta y no teníamos yo le dije a los de ofrenda búsquenme el GPS bailes exóticos a viejitas y me voy encontrando a la hermana de él y ahí en plena fila fíjese hermano y llega una hermanita pastor aquí vengo porque mire no había podido trabajaba en Cerrade y estaba exactamente la provisión yo lo único que le voy a decir a usted hermano cerramos porque no se alcanzó a pagar esto hay gente aquí que solo viene se alimenta y no diezma responsablemente o si no lo da por otra parte y aquí aquí comen y por allá lo pagan ve si hay seis miembros ahí te baja una frandita uy el pobre ciervo aquí no hombre pero nunca hermanos Dios siempre en mi vida de fe no se porque el Espíritu Santo les ha dicho alguien pobrecito el ciervo pobrecito el ciervo aunque sea en el cumpleaños démosle una camisita al pobre me aparece el retrato el hombre yo siempre siempre hermano porque contamos con el auxilio de Dios contamos con quien no ha sido Dios el que le ha abierto puertas no ha sido Dios el que le ha dado gracia ha sido Dios y eso porque porque tu fe ha hecho la diferencia ahí salió él no desmaye yo le dijo yo voy a pelear con ese filisteo se atrevió en segundo lugar hermanos que necesitarás en problemas en problemas complicados número uno dijimos demostrar demuestre que su fe hace la diferencia que usted no viene a entretenerse que usted no no es emocionalista que usted está dispuesto como los los cristianos de antes a dar la vida por Jesucristo en segundo lugar hermanos que vas a necesitar en problemas complicados mira el versículo 26 del capítulo 17 entonces habló entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitara el oprobio de Israel? porque ¿quién es este filisteo incircunciso? esa expresión hermanos era verlo de menos ¿amén? como dice esa alabanza con nadie me compares en lo que más te pido ¿cuántos son cristianos aquí? la persona que a usted lo deje o no esté con usted usted es demasiado para ella no la merece no sabe lo que está dejando ir chiquitín y pícaro no sabe no sabe valorar no tiene ojos para ver la clase de hijo de Dios que usted es hermanos en segundo lugar en tus problemas complicados nunca los mires más grandes que tu Dios nunca los mires más grandes que tu Dios te recuerdo algo en tus circunstancias Dios siempre tiene un plan sobrenatural en tus momentos difíciles complejos sin salida Dios tiene un plan un plan sobrenatural no hay lo que hacer Dios te va a abrir ese mar rojo no te preocupes no me alcanza Dios te va a dar la multiplicación pero Dios sabe que va a hacer en nuestro problema si somos sus hijos si confiamos en Él y si hacemos la diferencia si somos luz en esta tierra porque el Señor va a saber que hacer en nuestras limitantes hermanos intentar las cosas todas las veces que sintamos paz y hacer lo que el Señor nos está mandando intentar las cosas y que sintamos le dije paz y que sintamos paz porque eso hace la diferencia en tercer lugar hermanos que necesitamos que necesitaras en problemas complicados mil versículo 28 y oyéndolo hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres descendió se encendió en ira contra David se enojaron los hermanos y dijo para que ha descendido acá y quienes han dejado aquellas pocas ovejas en el desierto yo conozco que le dijo fíjese el concepto que tenía el hermano mayor de David que él era un soberbio a mí me han dicho no es que ese hermano es bien soberbio es que el hermano es bien soberbia ¿cuál hermana? las candigoches una Rosita Rodríguez soberbia o sea sí fíjese soberbia le llaman a una persona que tiene convicciones oiga bien ¿por qué hermanos? porque en tus problemas tienes que estar sabedor que tus convicciones son van a ser malinterpretadas mamá ¿y a qué va la iglesia? al culto si usted tiene 64 años 365 casi pateándolos allá te va a dar el COVID-19 pues este va a ser santo fíjese este COVID-19 es santo y de allá fuera es pecador porque me lo pasó un santo ¿amén? hermanos vamos a ser malinterpretados en nuestras convicciones le van a decir que usted es un descuidado yo creo hermanos que en estos tiempos vamos a hacer nuestra parte pero lo que no podemos hacer hay que dejárselo a Dios esta semana me dieron a mí una gran lección porque una cosa es hablar porque tenés un océano iba a decir hocico pero no hermano océano porque no estás en los pies de esa persona dos cosas diga necesidad usted puede decirle a alguien niña que es en los 40 días y que me va a dar de atar usted al menos tiene marido y le paga con cuerpo y yo y yo y yo porque hay gente hermano que aunque quisiera si ellos no trabajan ¿quién por ellos? y la gente que tiene boca va no salgas te estás exponiendo si ¿quién por mí? yo al pastor le digo que estoy fregado de locos me dice que está peor él ¿quién por mí? y me dijo esta familia que viven en un single o sea una habitación de cuatro paredes y que ahí viven cinco personas ¿cuántas? cinco acuérdelo a ti nos parecemos cuyos hacemos varios niños ¿vea? y entonces uno de ellos le dio COVID-19 ¿cuál es la lógica? que a todos les va a dar y a mí hasta me había abrazado el hombre usted y entonces esta semana antes de irse a hacer el examen todo porque a uno sí positivo al más pecador ¿amén? positivo y entonces le dijo las recomendaciones no que tienen que aislarse y en un cuarto ¿cómo? y le dijo la esposa mira le dijo y Dios no puede hacer una barrera le dijo para que sólo él le dé y a nosotros cuatro no nos pase nada por la cara ¿ven? y se fueron a hacer el examen todos negativos sólo el pecador del marido sigue enfermo amén es que tenemos un Dios todopoderoso iglesia y hermano ¿y dónde anda? ay yo con guantes pero trabajando pastor me dijo hermano ¿y cómo? y ya le dijo a su patrón y le salió negativo o sea Dios es un Dios milagroso pero esto hermano la razón religiosa el atemorizado no lo entiende así como los hermanos de David que él lo quería enfrentar ¿cómo lo tomaron? ¿cómo? soberbio ya me imagino a mí la gente que decir sí pues como los diezmos le han bajado pero necesitaría el hombre hermanos aquí hemos cerrado tres meses y nunca faltó dinero para la renta y no había nadie porque las ovejas responsablemente responsablemente entonces a mí ¿y el interés de qué? tengo una responsabilidad con Dios de poder tener un lugar para el que tenga hambre y se dé la palabra tanto local como a través de la transmisión pero yo sé que voy a ser mal interpretado la vez pasada una hermanita nos regaló un pastelito ahí y yo le dije espere que vayan varios para que unos cuantos comamos y entonces era el día el padre y con los hermanos la foto quitémonos esto ahí salió el religioso y la mascarilla déjame la hago de pepino metida somos mal interpretados no yo sé que lo dicen hermano con objetividad pero como no saben si me entiende a veces la ignorancia a mí me lleva a opinar equivocadamente entonces a mí me da a entender que este Eliab no conocía bien a su hermano si me está comprendiendo porque como lo tenía como soberbio él no era soberbio él era valiente no te equivoques soberbia es una cosa y la valentía es otra y mucho más cuando esa valentía viene del poder del Espíritu Santo dice que tenía malicia en el corazón esa es otra cosa que a veces yo creo que el pastor algo tiene con la julita fíjate es que mira si el pastor lo convivita se mete yo creo que le vas a ir pateando la cola la hermana su esposa con la hermana Delia ya vas a ver ahí va a salir un romance porque la cree el que juzga ¿cómo es? el león juzga por su condición el león juzga por su condición yo creo que todo esto era Eliab vos sos malicioso de corazón no David era valiente entonces hermanos en tus problemas complicados tienes que estar claro que tus convicciones pueden ser malinterpretados y para terminar mira el versículo 32 y 33 y dijo Samuel y dijo David a Saúl no desmaye el corazón de ninguno a causa de él tu siervo irá y peleará contra este filisteo dijo Saúl a David ¿qué le dijo? ¿qué le dijo? ¿nunca ha habido eso usted? no vayas no lo intentes ¿para qué lo vas a hacer? te va a salir mal ¿qué le dijo? pero cuando esto viene de Dios porque tú eres muchacho y el hombre de guerra desde su juventud en cuarto lugar hermanos para terminar ¿qué necesitarás en problemas complicados? nunca permití el desánimo ni palabras derrotistas de otras personas nunca nunca permita a usted que su comunión su acercamiento que su servicio que el que usted venga a la iglesia es entre usted y Dios hay gente que le va a decir que de que le sirve que el pastor le va a dar COVID-19 que el Señor te reprenda y un montón de cosas la gente va a decirle y le va a querer pautar que usted sirva que usted ofrende que usted se congregue o nos siga sea simpatizante en nuestro ministerio porque hay gente con palabras derrotistas ahora hermanos algunas cosas se tienen que seguir intentando porque al fin se va a lograr hombre se va a lograr usted lo va a lograr usted va a ganar varias victorias no por la fuerza no por capacidad si no sabe por qué por venir a la iglesia porque si algo que he visto yo que paga bien el Señor la fidelidad a él fíjese pero por favor hay una ilustración acerca de las palabras derrotistas cuenta una historia en esos países extremadamente fríos donde los ríos los lagos el mar se congela y andaban patinando dos jovencitos y los algunos vecinos viendo que andaban ahí divirtiéndose de repente uno de ellos se hundió se craqueó se quebró el hielo y se fue y él en la desesperación empezó y se se fue adentrando al hielo y entonces la gente llamó al 911 pero el amiguito que andaba con él empezó y agarró una roca y empezó a golpear empezó a golpear y sacó al niño cuando llegó el 911 solo le pusieron las toallas y dijo uno de los bomberos esto no es posible como un niño de siete años con una simple piedra puede perforar esto pero ni nosotros con estos picos adecuados lo hubiéramos hecho y le dijo el compañero es que ¿sabes qué? no había nadie para que le dijera que no se puede no había nadie a mí ya me ha pasado voy a mis exámenes me siento yo me siento bien potro salvaje como bien todo yo me siento bien llego donde la enfermera endemoniada bájese ponga y me inyectan sáquese sacan sangre yo me siento bien pero de repente me dice me dice el que me hace los exámenes váyase a la casa y si algo sale mal le llamaremos inmediatamente ¿cómo cree que salgo yo hermano? miren por eso hay que cuidar lo que oímos denme un amén mujeres ay es que yo soy bien fea ya para ese idiota pero para el vecino si solo está esperando que descuide el gavilán ese ¿sí hermano? ¿sí? muchas veces es por eso tu vida espiritual está afectada por cómo ves y por cómo oyes ojalá que en tu vida de fe en esos problemas difíciles Dios con el Espíritu Santo te convierta en un David y ganes esa victoria démosle un aplauso al Señor vamos a orar Señor le damos las gracias por su palabra le suplicamos Señor que lo que hoy dijimos venga de su Santo Espíritu que nos apropiemos Señor de tus verdades y que sepamos que ese mismo Espíritu que gobernaba David para enfrentar cualquier desafío como guerrero como rey eras tú Señor eras tú el que le daba la victoria porque al final no fueron las armas no fue una espada no fue por la fuerza una a la vista del hombre una simple roca lo mismo va a ser Dios en tu vida Él sabe cómo va a ser pero en estos tiempos difíciles en tus problemas complejos sin salida sin respuesta con premura de tiempo como sea que Dios realmente te convierta en un David si habrá alguien en medio de nosotros que nunca ha recibido a Cristo puede hacerlo no hablamos de un cambio de iglesia no hablamos de un cambio de religión hablamos de que Jesús te tiene un camino maravilloso y con un Santo Espíritu el cual va a hacer en ti una transformación una regeneración y no habrá problema que te derrote vas a morir peleando la buena batalla de la fe repite después de mí esta oración Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal creo que eres Dios que moriste por mí en la cruz reconozco que soy pecador pero creo que tú viniste a esta tierra a morir por mis pecados creo que tú resucitaste de entre los muertos gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar en Cristo Jesús mi Salvador amén y amén ahora vamos a orar por sus problemas gracias por ver el video conmigo y amén y amén gracias por ver el video